Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Muchas gracias, señor presidente. Cuando hablamos de obligaciones alimentarias, nos tenemos que referir al artículo 658 del Código Civil y Comercial, que dice que los padres, conforme a su condición y fortuna, están obligados a prestar asistencia alimentaria a sus hijos menores. Ambos progenitores, ambos, tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal a veces esté a cargo de uno de ellos. Creo que la claridad del artículo 658 establece la obligación de ambos padres que realmente es para cubrir en forma integral la prestación para los hijos menores y que, por supuesto, que son no solamente niñas y niños, sino que adolescentes. Esta actualización de la cuota alimentaria, en algún momento, resultó en forma automática por parte de la práctica de nuestros tribunales. Esto sucedió hasta el año 1991. ¿Por qué? Porque en el año 1991 se sancionó la Ley 23.928, llamada en ese momento Ley de Convertibilidad, durante la vigencia de la presidencia de Carlos Menem, y quien fuera su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Esta ley prohibía la indexación, la actualización de todas las obligaciones de dar sumas de dinero. Dentro de esas obligaciones incluían también, o estaban incluidas, las obligaciones alimentarias. ¿Esto qué pasó? Obligaba a la gente, como bien lo dijo la diputada preopinante, a iniciar un incidente de actualización de cuota alimentaria, en donde se planteaba el incidente tratando de actualizar y que la inflación no tornara irrisorio el monto que pagaba el alimentante, pero a su vez también establecía la obligación de la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 que aún hoy se mantienen de esta Ley de Convertibilidad. Porque mire qué casualidad, señor Presidente, esta ley fue derogada en el 2002 en forma parcial, pero mantuvo estos artículos 7 y 9. Entonces se dejaba a la obligación de hacer un incidente de actualización de cuota alimentaria y por supuesto dejar al arbitrio de los jueces intervinientes establecer o no la inconstitucionalidad de esos dos artículos de la 23.928 y que posibilitara una actualización o una indexación por inflación de estas cuotas alimentarias. La verdad es que cuando vemos toda esta situación, vemos que como por un lado nuestros tratados internacionales garantizan el derecho alimentario a la vivienda, a la educación, a la salud de nuestros niños, y por el otro lado nosotros tenemos esta ley anacrónica, pero que todavía está vigente, y que por supuesto en el 2017 esta Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados ya le dio media sanción a este tipo de reforma, a la incorporación de esta excepción de que es la prohibición de indexación de obligaciones alimentarias, pero que se excluya expresamente a todo lo que refiere a las obligaciones alimentarias. Entonces, lamentablemente en el 2017 se dio media sanción en la Cámara de Diputados, se elevó al Senado, pero el Senado no lo trató y perdió Estado parlamentario. Es por eso que pedimos que en esta situación y en esta ocasión que el Senado también le dé la otra media sanción, porque es tan necesaria para quienes necesiten, no es cierto, tener una cuota actualizada de lo que refieren a estas obligaciones alimentarias y que no pierdan realmente el valor dinerario comido por la inflación. Realmente creo que hay muchísimos fundamentos para esto, que esto es realmente una injusticia, y por lo tanto quisiera que en esta oportunidad el Senado sí lo trate, le dé la otra media sanción y realmente se promulgue esta ley. Señor Presidente, a los efectos del escaso tiempo que tengo, le pido la autorización para insertar el resto de los fundamentos que había preparado para esta exposición respecto de este proyecto de ley. Nada más, señor Presidente, solamente concluyendo que el bloque de la coalición cívica en pleno va a acompañar, como ya lo hizo en el 2017, respecto de la incorporación de esta cláusula en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928. Nada más, señor Presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputada.